A las 10, hubiéramos tenido 2 horas a las 12, ya nos iba a comer, y ahorita otra vez, pero nos tardamos. Entonces, quisiera ver si podemos rescatar el tiempo y la información. Lo que quiero en este sentido decirle que, bueno, ya nos presentamos, para los compañeros y compañeras también de Guatemala, mi nombre es Eduardo, mi apellido es Tomás, algunos me conocen, me conocieron la ida en Guatemala, con el amigo que está filmando ahorita, pero otros no, ¿no? Y nosotros trabajamos aquí en esta zona, con Juan, Juan también se fue a Guate, Tomás y Javier. Lo que queremos rescatar en esta visita son tres cosas. Una cosa es que nos cuenten un poquito.